Aquí estamos en Barcelona con una mamá que se ve obligada a pedir en la calle para rescatar a su familia. ¿Cómo es el día a día en la calle? El día a día en la calle es muy duro. Es muy jodido porque se tiene que enfrentar a la indiferencia de las personas que pasan por la calle. Te ven miles y miles de personas y muy pocas personas te ayudan. Y yo estoy ya harta, harta de intentar volver a estar rueda en el sistema y no te dejan. No te dejan porque te ofrecen trabajos de mierda. Quieren que trabajes por 700 euros al mes. Cuando el alquiler de una vivienda te cuesta 650 es más barato. Y aparte te dan unos horarios para nada compatibles con tu vida familiar. Y estoy luchando cada día para intentar llenar la nevera y que a mi hijo no le falten de nada. Cada vez más decepcionada de este sistema, corrupto, indiferente a la necesidad de las personas. ¿Tú eres catalana, española? Yo soy catalana, nacida en Badalona, he sido empresaria, he cotizado más de 20 años a la seguridad social. Y cuando les he ido a pedir ayuda me han descartado, me han agulado, me han amenazado. Han amenazado a mí y a mi familia con rompernos simplemente por ser pobres. Es indignante, indignante y asqueroso lo que tenemos que vivir en este país. Asqueroso. ¿Qué le diría a los políticos? A los políticos les diría que dimitieran a todos, que no se quede ninguno y que empiecen de nuevo. Que empiecen con gente realmente consciente de los problemas de esta sociedad. Y que se dejen de banderas y de historias y de luchas políticas. Y que miren de hacer valer los derechos a los que tenemos. O sea, a los derechos que sigamos teniendo nuestra dignidad. Que aseguren la dignidad de las personas. Sobre todo, que dejen de maltratar a los pobres. Que dejen de hacer negocio con la pobreza. Y que dimitan. Los que están ahora, que dimitan todos. No vale ninguno. Ninguno.